Hola compañeros espero que estén pasándola muy bien para hoy en nuestro curso de Excel vamos a ver lo referente a las fórmulas para esto hemos desarrollado hoy les he puesto una serie de funciones que nos permiten organizar y preparar nuestros datos para el análisis estas fórmulas son muy sencillas por la cual no me voy a detener mucho tiempo en ellas y simplemente les voy a explicar de manera rápida como funciona la fórmula contar prácticamente lo que hace es contarnos cuantos datos la cantidad de datos que hay en un rango determinado de celdas por ejemplo digamos contar y le damos el rango en edad si y entonces nos cuenta cuantas personas o cuantos niños hay en esta columna dice que hay 91 el problema de esta función es que solo cuenta celdas que tengan datos numéricos no nos cuenta datos de texto es más si hacemos el ejercicio contar abro paréntesis y quiero contar los apellidos cierro paréntesis y aceptar y como se dan cuenta no aparece nada aparece cero no me cuenta ningún dato luego seguimos con la fórmula contara esta función contara a diferencia de la función contar si cuenta datos de texto y datos numéricos que puede ser de manera independiente o de manera diferente para esto también lo mismo nos pide el rango de datos a donde vamos a hacer el conteo y ya tenemos que son 91 igualmente ponemos contara y vamos a a sumar los apellidos esta función como si se dan cuenta aquí nosotros tenemos celdas con espacios en blanco como se dan cuenta estas dos funciones no tienen en cuenta los espacios en blanco sino que cuentan cuantas celdas tienen valores tanto numéricos como de texto en el caso de contara y en el caso de contar solo los valores numéricos por ejemplo contara vamos a hacerlo contando al tiempo estas dos columnas cierro paréntesis y me dice que hay 182 91 edades 91 apellidos y 182 entre apellidos y edades luego continuamos con la función contar punto si esta función nos permite contar pero agregándole alguna condición específica por ejemplo diciendo cuénteme cuantos hay de sexo masculino o cuantos hay de sexo femenino o cuantos niños hay mayores de cinco años o cuantos hay menores de diez años por ejemplo entonces para esto decimos contar punto si el rango hacia el cual vamos a queremos contar con la condición luego dice contar si contar en este rango contar los masculinos lo pongo en tres comillas porque es un carácter de texto te doy enter y me dice que hay 43 igualmente puedo contar los femeninos o le puedo decir cuénteme las edades de estos niños pero pero cuénteme las edades de estos niños pero teniendo en cuenta si mayores de siete años perdón aquí me faltó colocarle unas comillas porque entonces me dice que hay 54 niños mayores de siete años la función promedio es muy sencilla también promedio y nos saca la media de nuestro grupo digamos que en la edad cero paréntesis y dice que la edad promedio es de ocho veinticinco a esto le podemos quitar los los decimales y diría que la edad promedio es de ocho espacios espacios lo que hace es permitirnos que cuando hay espacios en en las en las palabras hay espacios las palabras están mal ordenadas entonces solo digitamos igual espacio abrimos paréntesis y el texto al cual vamos a corregir o le vamos a quitar los espacios perdón y le damos espacios espacios y entonces ya me parece mariana ya me parece corregido acá esta función contar punto blanco nos permite contar los espacios en blanco que hay en un determinado rango por ejemplo voy a coger el rango de nombres y lo voy a quiero que me cuente los espacios en blanco entonces me dice que hay tres espacios en blanco pero si pongo contar punto blanco y tomo toda la matriz entonces me dice que hay 21 espacios en blanco ahora bien continuando con nuestras fórmulas hay una fórmula principal y es la que nos ayuda para sacar muchos datos o para organizar los datos es la función si condicional si condicional entonces funciona prácticamente de esta forma si sacas 5 en la evaluación te llevo a cine de lo contrario te quedas estudiando si si sacas 5 te doy un premio y si no tienes un castigo para esto entonces si abro paréntesis y me pide una prueba lógica un valor si es verdadero y un valor si es falso entonces la prueba lógica si sacas 5 en la calificación tienes un premio y si no un castigo entonces digamos que si esta celda si esta celda es igual o mayor a 5 entonces 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 le damos le damos un chocolate de lo contrario le damos pastel pastel que me faltó que te ven como son datos de texto debemos colocarlos entre comillas cierro paréntesis y vamos a ver que pasó listo entonces me dice que si esta celda es igual a 5 entonces le dan un chocolate si no si es igual a 9 si es igual o mayor que 5 tiene chocolate si es menor que 5 si es menor que 5 digamos 4 se le da un pastel si así funciona entonces vamos a ponerle aquí un colorcito y decimos si esta celda es igual es igual a 6 entonces le da un chocolate porque es un i ahora bien esta fórmula podríamos colocarla también de la siguiente fórmula l mayor o igual a 5 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 entonces chocolate si no si es menor que 5 si es menor que 5 entonces un pastel de esta forma funciona esta fórmula la función i la función i también es mucho muy fácil y lo único que nos pide es un valor lógico y un valor lógico entonces por ejemplo si esta si continuamos con la misma celda si esta celda si si esta celda vamos a hacerlo aquí con la con la condición si para que nos quede bien perdón si y si esta celda aquí abrimos paréntesis nuevamente y nos pide el valor lógico si esta celda es mayor o igual a 5 coma y esta celda esta misma celda es igual es menor es menor o igual a 8 si cierro paréntesis si si entonces ya vuelvo a la función si coma valor si es verdadero entonces si todo esto entonces que dijimos entonces es correcto es correcto de lo contrario de lo contrario de lo contrario vamos a decir corregir si? le pueden colocar lo que quieran lo que ustedes deseen entonces si? entonces que dice la fórmula si es mayor o igual a 5 y menor o igual a 8 entonces es correcto como es no es ni mayor ni es mayor que 8 y menor que 5 entonces por ejemplo aquí digamos si le ponemos un 9 nos dice corregir digamos que si aquí dice 6 si? entonces no dice correcto y se le da un chocolate ¿por qué? porque la función esta dice que si es mayor que 5 le da un chocolate pero si nosotros decimos 4 entonces le dan pastel y hay que corregir la función o funciona prácticamente de la misma forma si? entonces podemos decir si abro paréntesis o abro paréntesis y nos pide valor lógico 1 y valor lógico 2 igual funciona como la otra si te comes si sacas un 5 y un 4 en las evaluaciones te doy un premio de lo contrario te doy un castigo entonces aquí lo mismo podemos decir lo mismo si esta celda si? es igual a 6 coma o esta celda es igual a 9 si? o si si L17 es igual a 6 o L17 es igual a 9 cierro paréntesis coma entonces entonces digamos que perdón entre comillas porque este texto va al parque de lo contrario si no tiene ni 6 años ni 9 años entonces de lo contrario va a va a teatro ¿si? si si me entienden si es claro entonces veamos a ver si tiene 6 años si? va al parque si tiene 9 va al parque pero si tiene 8 si? va al teatro si tiene 13 si entonces fíjese que con esta misma celda dice las 3 funciones como se dan cuenta es muy sencillo y solo tienen que tratar de colocarle la lógica a la función que quieran hacer y prácticamente con esto van a poder corregir y arreglar sus problemas bueno jóvenes espero que este video y esta aclaración les haya servido quiero darles las gracias por su por su atención les deseo éxitos y espero que la pasen muy bien mil bendiciones y hasta pronto hola compañeros espero que estén pasándola muy bien para hoy en nuestro curso de excel vamos a ver lo referente a las fórmulas para esto hemos desarrollado hoy les he puesto una serie de funciones que nos permiten organizar y preparar nuestros datos para el análisis si estas fórmulas son muy sencillas por las cual por la cual no me voy a detener mucho tiempo en ellas y simplemente les voy a explicar de manera rápida cómo funciona la fórmula contar prácticamente lo que hace es contarnos cuántos datos la cantidad de datos que hay en un rango determinado de celdas por ejemplo digamos contar y le damos el rango en edad si y entonces nos cuenta cuántas personas o cuántos niños hay en esta columna dice que hay 91 el problema de esta función es que sólo cuenta celdas que tengan datos numéricos no nos cuenta datos de texto es más si hacemos el ejercicio contar abro paréntesis y quiero contar los apellidos cierro paréntesis y aceptar y como se dan cuenta no aparece nada aparece cero no me cuenta ningún dato luego seguimos con la fórmula contara esta función contara a diferencia de la función contar si cuenta datos de texto y datos numéricos que puede ser de manera independiente o de manera diferente para esto también lo mismo nos pide el rango de datos a donde vamos a hacer el conteo y ya tenemos que son 91 igualmente ponemos contara y vamos a sumar los apellidos esta función como si se dan cuenta aquí nosotros tenemos celdas con espacios en blanco como se dan cuenta estas dos funciones no tienen en cuenta los espacios en blanco sino que cuentan cuantas celdas tienen valores tanto numéricos como de texto en el caso de contara y en el caso de contar solo los valores numéricos por ejemplo contara vamos a hacerlo contando al tiempo estas dos columnas cierro paréntesis y me dice que hay 182 91 edades 91 apellidos y 182 entre apellidos y edades luego continuamos con la función contar punto si esta función nos permite contar pero agregándole alguna condición específica por ejemplo diciendo cuénteme cuantos hay de sexo masculino o cuantos hay de sexo femenino o cuantos niños hay mayores de 5 años o cuantos hay menores de 10 años por ejemplo entonces para esto decimos contar punto si el rango hacia el cual vamos a queremos contar con la condición luego dice contar si contar en este rango contar los masculinos lo pongo entre comillas porque es un carácter de texto le doy enter y me dice que hay 43 igualmente puedo contar los femeninos o le puedo decir cuénteme las edades de estos niños pero 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 cuénteme las edades de estos niños pero teniendo en cuenta mayores de 7 años perdón aquí me faltó colocarle unas comillas porque si entonces me dice que hay 54 niños mayores de 7 años la función promedio es muy sencilla también promedio y nos saca la media de nuestro grupo digamos que en la edad cero paréntesis y dice que la edad promedio es de 8 25 a esto le podemos quitar los los decimales y diría que la edad promedio es de 8 espacios espacios lo que hace es permitirnos que cuando hay espacios en las en las palabras hay espacios las palabras están mal ordenadas entonces solo digitamos igual espacio abrimos paréntesis y el texto al cual vamos a corregir o le vamos a quitar los espacios perdón y le damos espacios espacios y entonces ya me parece mariana ya me parece corregido acá esta función contar punto blanco nos permite contar los espacios en blanco que hay en un determinado rango por ejemplo voy a coger el rango de nombres y lo voy a quiero que me cuente los espacios en blanco entonces me dice que hay tres espacios en blanco pero si pongo contar punto blanco en y tomo toda la matriz entonces me dice que hay 21 espacios en blanco ahora bien continuando con nuestras fórmulas hay una fórmula principal y es la que nos ayuda para sacar muchos datos o para organizar los datos es la función si condicional si condicional entonces funciona prácticamente de esta forma si sacas 5 en la evaluación te llevo a cine de lo contrario te quedas estudiando si si sacas 5 te doy un premio y si no tienes un castigo para esto entonces si abro paréntesis y me pide una prueba lógica un valor si es verdadero y un valor si es falso entonces la prueba lógica si sacas 5 en la calificación tienes un premio y si no un castigo entonces digamos que si esta celda si esta celda es igual o mayor a 5 entonces entonces le damos le damos un chocolate de lo contrario le damos pastel pastel que me faltó como son datos de texto debemos colocarlos entre comillas cierro paréntesis y vamos a ver que pasó listo entonces me dice que si esta celda es igual a 5 entonces le dan un chocolate si no si es igual a 9 si es igual o mayor que 5 tiene chocolate si es menor que 5 si es menor que 5 digamos 4 se le da un pastel si así funciona entonces vamos a ponerle aquí un colorcito y decimos si esta celda es igual a 6 entonces le da un chocolate porque es un ahora bien esta fórmula podemos colocarla también de la siguiente fórmula L mayor o igual a 5 si entonces chocolate si no si es menor que 5 entonces un pastel de esta forma funciona esta fórmula la función y la función y también es mucho muy fácil y lo único que nos pide es un valor lógico y un valor lógico entonces por ejemplo si esta si continuamos con la misma celda si esta celda si 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 esta celda vamos a hacerlo aquí con la con la condición si para que nos quede bien perdón si y si esta celda aquí abrimos paréntesis nuevamente y nos pide el valor lógico si esta celda es mayor o igual a 5 coma y esta celda esta misma celda es igual es menor es menor o igual a 8 si cierro paréntesis si entonces ya vuelvo a la función si coma valor si es verdadero entonces si todo esto entonces que dijimos entonces es correcto de lo contrario de lo contrario podemos decir corregir si le pueden colocar lo que quieran lo que ustedes deseen entonces si entonces que dice la fórmula si es mayor o igual a 5 y menor igual a 8 entonces es correcto como es no es ni mayor ni es mayor que 8 y menor que 5 entonces por ejemplo aquí digamos si le ponemos un 9 nos dice corregir digamos que si aquí dice 6 entonces nos dice correcto y se le da un chocolate ¿por qué? porque la función esta dice que si es mayor que 5 le da un chocolate pero si nosotros decimos 4 entonces le dan pastel y hay que corregir la función o funciona prácticamente de la misma forma ¿si? entonces podemos decir si abro paréntesis o abro paréntesis y nos pide valor lógico 1 y valor lógico 2 igual funciona como la otra si te comes si sacas un 5 y un 4 en las evaluaciones te doy un premio de lo contrario te doy un castigo entonces aquí lo mismo podemos decir lo mismo si esta celda ¿si? es igual a 6 coma o esta celda es igual a 9 ¿si? o cierro paréntesis coma entonces entonces digamos que perdón entre comillas porque este texto va al parque de lo contrario si no tiene ni 6 años ni 9 años entonces de lo contrario va a va a teatro ¿si? ¿si me entienden? ¿si es claro? entonces veamos a ver si tiene 6 años ¿si? va al parque y si tiene 9 va al parque pero si tiene 8 ¿si? va al teatro si tiene 3 ¿si? entonces fíjese que con esta misma celda dice las 3 funciones como se dan cuenta es muy sencillo y solo tienen que tratar de colocarle la lógica a la función que quieran hacer y prácticamente con esto van a poder corregir y arreglar sus problemas bueno jóvenes espero que este video y esta aclaración les haya servido quiero darles las gracias por su por su atención les deseo éxitos y espero que la pasen muy bien mil bendiciones y hasta pronto gracias